Buenas. ¿A la orden? Para una llamada celular, por favor. No, mi amor, tranquila. Tranquila, que yo le consigo baja plata, no me preocupes. Uy, Yanisita, agradecemos, me salvo la patria. No te acabe cuenta que le está contando a un amigo suyo, no pasa nada. De mi segundo, entonces, voy a escribirle a mi mujer. Yo no creo que se tire. ¿A cuánto apostamos? ¿Apostar? ¿Apostar qué? ¿Y usted cómo cree que va a terminar todo esto? Sinceramente, no sé.